Mejorar la electrificación de esta unidad penal significa mejorar las condiciones laborales de nuestros funcionarios, mejorar la habitabilidad de nuestra población penal, lo que finalmente da como resultado mejorar la seguridad hacia la comunidad de Aysén. Muy contenta de ver el avance de esta iniciativa que buscaba normalizar el sistema eléctrico de este recinto penal. Esto es una inversión en seguridad para funcionarios, para quienes están también hoy día privados de libertad, pero también para la comunidad. Va a quedar toda la parte del alumbrado más público, todo bajo norma, por lo tanto vamos a tener que seguir trabajando acá porque las deficiencias son demasiadas. Igual estéticamente estamos viendo un proyecto de pintura y hay que ver la puerta de entrada igual por la parte del puerto.